Ok mi gente, ok mi gente Son las 8 y 15 Muy temprano Este es el vlog número 9 o 10 Algo así 10 o 9 Este Vamos para Un lugar chévere Vamos por un lugar chévere Este Realmente el camino es casi 5 horas So Ya lo que nos queda son 3 horas y media Eso está ahí al lado De la que eso es Quitado Estamos ansiosos Expectativas muy altas So Pendiente a lo que viene por ahí Quédense ahí Ustedes verán Ok Shakira Primera parada Yo espero que sea la única Mira este Ya llevamos 2 horas Más o menos Con 15 minutos Conduciendo So Todavía nos faltan Como 2 horas más Todavía faltan algo Pero menos Aquí en Estados Unidos Aquí en Estados Unidos lo bueno es que Hay unas áreas de descanso Como pueden ver ahí Sí Esas áreas de descanso Tienen baño Tienen unas máquinas de refresco Unas máquinas de snack So Puedes venir a descansar Como lo dice bien Estirarte Coger tu aire En vez de irte a algún garaje Desviarte Ya automáticamente Está en el highway So Accesible So Ya nosotros estamos ready Para Seguir conduciendo 2 horas más Nos vamos Música 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 Ok, después de habernos perdido en esto del tan grande, ya estamos llegando, el check-in era a las 4 de la tarde, a las 4, y ¿cuál es? Son las 2 de la tarde, son 2 horas antes, siempre lleguen antes, siempre, acuérdense que ellos dicen a las 4, por si no tienen la habitación ready, pero siempre cuando esté lista, son el aquí, ¿qué dice ahí, Shakira? Safe, this is room, ya está ready para nosotros, vamos a ver. Oh my God, miren esto, miren esto, miren esto, diablo, televisor prendido, escritorio para los que trabajan, sí, oh, qué rico, va a checar el baño, va a checar el baño, guau, batido de cortesía, privado, mira esto, guau, esta parte está chévere, Shakira, mira esto, da acceso para el baño, cerramos, yo quiero ver la vista, yo quiero ver la vista, mira eso, esa es nuestra vista, hielito, ¿a qué se debe eso? con piñita, siempre que vengan a un hotel, siempre que vengan a un hotel, cómprense en alcohol, en un market, donde sea, de verdad, ¿por qué? mínimo un trago, mínimo un trago, es un hotel, ¿cuánto, Shakira? como 15, 10, 12, depende, mínimo 10, somos dos, en un round, ya se va fácilmente un 30, un 25, compramos eso, chilling, no es que seamos codo, pero, hay que ahorrar, y más cuando te estás quedando un hotel, durísimo, vamos allá, ok, oficialmente, en el hotel Guitarra, y antes, dime Shakira, no, mira, esto es impresionante, miren esta vista, llevamos aproximadamente, una hora y media, y, de verdad que, super chévere, super chévere, 20 de 10, empezando, empezando, quédense aquí, este va a estar bueno, un detalle, un detalle, este weekend, es largo, acá en Estados Unidos, mañana se celebra 4 de julio, y esto está empaquetado, vamos Shakira, estamos aquí, ahora mismo sentados, estamos aquí, ahora mismo sentados, porque realmente, no encontramos un asiento, so, pues, cosas que pasan, estamos aquí, como decimos, velando Wira, velando Wira, el primero que se levante, ahí vamos, so, vamos a ver que tal, vamos a ver que tal, vamos a ver si conseguimos algo, estamos sudando, está como a 90 y pico, sensación 100 grados, so, imagínense, pero, solo de menos, ay, después de media hora, conseguimos, al fin, ah Shakira, estuvimos como media hora, pendiente a ver quién se iba, y se fueron unos señores, aquí estamos, aquí estamos, frente a la piscina, VIP, mira, pon premios, aquí estamos, pasa, Gracias Dime, Shakira, dime Que rico Esta vida, esta vida pasándola chévere en este paraíso de camino a la habitación de nuevo la piscina estuvo no de verdad que tras que es inmensa eso ahora vamos por la habitación nos vamos a bañar creo que a las 9 de la noche está el espectáculo de las luces vamos a ver qué tal y empezar a conocer obviamente el hotel completo ya que llegamos directo para la piscina seguimos ok yo que ya bañadito estamos real chavira mira este ya vamos a empezar a conocer el hotel ahora como tal vamos a empezar a conocerlo es muy grande tiene demasiadas cosas y cuenta con una discoteca cuenta con un casino y cuenta con tiendas sobre bastante grande y la nueva realidad las mascarillas la nueva realidad es obligatorio tenerla puesta para todos lugares si de casualidad no la traen el hotel te la facilita eso que está muy bien este otro detalle en cuanto a la seguridad todo fluyendo bien muchos signs incluso habrá la habitación de traer un potecito pequeño de hand sanitizer esa la nueva manera ya saben vamos a empezar a conocer el sol estamos de camino a lo que es el espectáculo de de luces son expectativas muy altas mascarilla arriba mascarilla arriba ahora cómo está esto y Ok, Shakira, ya se acabó el show de luces Yo, rápido, empezando 8.5 de 10 No, yo le doy un 10 A mí me gustó mucho Es emocionante ver los cambios de luces Como concuerdan con la música A mí me gustó Para mí, honestamente, regular Me dio un poquito de eso Me dio un poquito de sueño La música no es la mejor No motiva Tal vez por quien no conoce Yo conocí a todas las DJ y los que salieron ahí Y me gustó Realmente 8.5 Pero está bueno Sigue siendo bonito Sigue siendo atractivo Esa es la opinión Bueno, Jony, quedamos vestidos y alborotados Mira En estos tiempos de coronavirus Muchas cosas de entretenimiento van a estar cerradas So, este hotel realmente lo tiene todo Pero tiene discoteca, tiene restaurante Dos o tres piscinas cerradas Sí O sea, lamentablemente no es cerrada So, si ustedes tienen algo pendiente más adelante En otra actividad, otro hotel Tengan en mente Que muchas cosas van a estar cerradas So que... No vayan con la ilusión No sé que va a haber todo abierto Que todo va a estar bien ¿Por qué no? Todo ha cambiado Han cambiado muchas cosas Son... Discoteca cerrada Mira dónde estamos ahora Normal es una vacita bien sencilla Mira Este traguito Ese traguito 22 dólares Esto parece juguito Vamos a ver si baja bien Es juguito Porque tú viste lo que le echó de alcohol ¿Cómo así? Nosotros siempre recomendamos comprar alcohol fuera Pero pues en esta ocasión lo merita sentarnos aquí A darnos el traguito, a conversar Tener el ambiente Tener un date So Salud Salud Buenos días, buenos días Así amanecemos con esta linda vista Rico ¿Estás lista? Yes I'm ready Ok, son las 7 y 12 Sí Vamos para... Yo quiero dormir Con ganas de seguir durmiendo Pero cuando uno viene a un hotel Uno tiene que aprovecharlo So Si te levantas tarde Pierdes dinero So Nosotros vamos para el gimnasio Vamos a hacer un poquito de cardio Para mantener ese balance No sé Para bajar las piezas de ayer Ah Vamos a mantener ese balance Para comenzar ya con energía So Estamos activos Vamos a ver si avanza el... Bueno, tiene talentico atrito y solso Tiene cajonita Por lo menos media hora de cardio Ok Ok Um... En serio En serio Eso no lo dice Cuando recercamos ¿Vamos a dar el mismo? Nada Vamos a aprovechar el hotel Shakira, ya son dos cosas importantes que están cerradas La discoteca Y el gimnasio Y el gimnasio Eso le dieron como que... Como que decirlo cuando vas a reservar Decir las cosas que están cerradas No nos dijeron nada So Ya Comenzamos en la mañana Mala comunicación Un poquito molesto So Plan B Shakira Regresar a la... A la habitación obviamente E irnos a la piscina Pero que pasa Son las 7 y 14 La piscina abre a las 8 So Vamos a ver que pasa Vamos a ver que podemos hacer Ay, Dios El gimnasio cerrado No problema Era esto Tempranito Ah, Shakira Eh, a disfrutar lo que quiera Ya Ya A las 11 Nos toca hacer el El check out So Vamos a aprovechar Por lo menos una hora y media Estar hasta un ratito Eso Vamos a darle 8 y 15 de la mañana Ah, qué rico Qué rico Vamos a dar Ya Shakira ya Para ser exacto 2 horas y 30 minutos Y no Nos vamos de aquí Y se acabó lo que se da Qué triste, ah Pero vienen muchas cosas por ahí Entra tanto Chilling Relax Disfrutamos de esta vista de verdad La vista lo hay todo Ok mi gente Son las 10 y media de la mañana A las 11 hacemos el check out Llegó la hora más triste Que no nos gusta Mira vamos a resumir esta corta experiencia Bueno yo les quiero hablar de los precios Los precios varían Por ejemplo hoy es 4 de julio Hoy los precios están bastante elevados Comienzan entre 2.69 Sin incluirte los taxes Un fit que te cobra el hotel Adicional te cobra 25 dólares Por utilizar la piscina Y el fitness Que en nuestro caso pues Estaba cerrado Mira en general Yo voy a dar mi opinión Yo le voy a dar un 10 de 10 de verdad Este es un hotel completo Tiene todo Obviamente debido a las circunstancias Hay muchas cosas cerradas No todo es igual So la experiencia es muy diferente En cuanto a la salud A la prevención Como todos Se han visto en nuestros videos anteriores Siguen todas las medidas La gente respetando So Y el de 10 también Bueno yo le doy un 10 de verdad De verdad que sí El precio vale la pena Te sientes cómodo Te sientes cómodo Te sientes relajado Te sientes fuera de tu rutina Suave Buenísimo Nada Esa fue nuestra opinión Si te gustó este video Dale like Suscríbete Comenta Sabe que será Hasta el próximo Bye Bye